... Nos encontramos en el Sport Club Cañadense, estamos con Verónica Melis, una de las docentes de las profes que está a cargo de la colonia de vacaciones del Sport Club, una de las colonias más concurridas, que hace tiempo ya abrió la inscripción, porque bueno, la pileta ya está inaugurada. Sí, perfecto, buenos días a todos. Sí, sí, ya se abrió la inscripción hace un tiempito, con el tema de que se abrió la pileta. Ya inauguramos la pileta, entonces inauguramos la temporada pileta colonia. Bueno, con respecto a eso, ¿qué chicos a partir de qué edad se pueden inscribir y hasta qué edad como máximo también pueden hacerlo? Bueno, las edades son de 3 a 12 años, algunos tenemos de 13, pero bueno, y algunos, algún mes antes de 3, porque las mamás me dicen, ver o puedo, tiene un mes. Bueno, nosotros lo que pedimos para los más chiquititos es que no use pañales. Bien, bien, es bueno aclararlo, ¿no? Sí, 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 por eso. Pero por eso ponemos a partir de 3 años. Con respecto a lo que tiene que ver con los tiempos, hasta qué día está abierta la inscripción y cómo es el trámite para hacerlo. Bueno, la inscripción está abierta a partir de los horarios de secretaría, tienen que ir arriba y bueno, inscribirlos ahí. El tema es que el cupo es limitado para los nenes del grupito de los chiquititos de 3 años. Sí, sí. ¿A partir de qué entonces, de qué fecha se cierra la inscripción para que la gente vaya acelerando los trámites? Bueno, nosotros acá tenemos, arrancamos la colonia ahora el 15 de diciembre. Hasta ese tiempo tenemos tiempo de, claro, de inscribirlo. Para adelantar un poquito a la gente, a las mamás, a los papás que nos están viendo, bueno, ¿qué tipo de actividades van a realizar? ¿Qué es lo que van a tener de diferente este año? ¿En qué van a innovar? Bueno, estamos todos muy eufóricos porque estamos en la planificación y en la programación de la colonia y todos los profes queremos ya arrancar la temporada. Pero bueno, tenemos nosotros, bueno, nuestro objetivo es que el chico venga acá y poder disfrutar de su tiempo libre, no olvidando que todos los que estamos a cargo somos docentes, entonces nosotros tenemos la obligación de seguir educando, pero que el chico disfrute de este momento de su tiempo libre. Hacemos hincapié, nosotros en nuestra colonia le damos natación, que le damos tres días, donde el chico queremos que se empiece a desenvolver en su ambiente, en este ambiente acuático. Bien, está muy bueno. Sí, sí, y bueno, vamos a hacer encuentros de natación, vamos a hacer los campamentos, el campamento tradicional que tenemos en Carcaraña con el grupo de los más grandes y bueno, y muchas cosas más que no las quiero adelantar ahora. Que son sorpresas. Bueno, muchísimas gracias y que sea un éxito como todos los años. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguimos esperando que las familias nos sigan confiando a sus hijos, ya que siempre tenemos más familias, cada año que tenemos familias que se van agregando. Así que bueno, gracias a todos.